Hola a todos, hoy vamos a hablar sobre cómo hacer actividades posteriores a la lectura. Una vez terminado la lectura en Rosalta con los participantes de la actividad, podemos utilizar este tiempo que tenemos después para hacer diferentes actividades relacionadas con diferentes lenguajes artísticos o maneras de expresarse. Podemos trabajar desde la escritura creativa, desde carabateos, desde los juegos y los movimientos y desde la música. Cada quien decide según las particularidades del texto que está trabajando y el grupo con el que está trabajando. Lo que hay que tener presente y muy importante para las actividades es uno determinar algunos tópicos o temas en la lectura que quieres resaltar durante la actividad. Esos tópicos de temas son los que vas a buscar, de qué manera lo vas a entrar con algún lenguaje artístico específico de los que hemos nombrado o los que tú puedas trabajar y manejar desde la música, el teatro, lo que quieras. También es observar siempre y tener siempre la conversación con los participantes y con los niños. En este sentido es muy importante que tú durante la actividad de cierre, la actividad artística o la actividad que hagas después de la lectura, siempre estés conversando con ellos, que sea una oportunidad para conversar, para compartir interpretaciones, para compartir el libro, para divertirse, para reírse. También es muy importante tener presente la edad de los niños, la disposición y el interés que han manifestado durante la lectura. Es muy importante tener previamente planeada qué se va a hacer, cuántos momentos va a tener esa actividad después de la lectura en voz alta, qué materiales necesitan, qué logística es necesaria. Lo importante es entender que todo se basa en qué tópicos y qué temáticas quieres abordar durante la lectura, qué temáticas quieres abordar durante y después de la actividad y específicamente rodear todo a través del libro.